La empresa líder en telecomunicaciones realizó el lanzamiento de Claro Video, donde anunció el estreno exclusivo de su nueva serie Herederos por Accidente. Protagonizada por Maite Perroni, Consuelo Duval y Cuca Escribano, junto a un gran elenco, la trama de esta serie gira en torno a dos familias, una mexicana y otra española, que se ven obligadas a convivir bajo un mismo techo, generando grandes enredos entre ellos. Ambas tienen algo en común, Lupe, una joven mexicana embarazada del heredero de una gran fortuna. Herederos por Accidente es sin duda un contenido que atrapará a los espectadores. Esta serie está pensada para disfrutarse con toda la familia. Cada capítulo desata divertidas historias, lo que permitió incorporar muchos personajes, enriqueciendo aún más el ya reconocido elenco, indicó Alberto Islas, director general de Claro Video. Herederos por Accidente es una comedia romántica de 13 capítulos de 30 minutos cada uno, todos disponibles en la plataforma de Claro Video. Los valores de producción que tiene, así como lo es el talento que consta de más de 10 personajes protagónicos, la vuelve una serie entrañable. Los usuarios de Claro Video podrán disfrutar de Herederos por Accidente ingresando a clarovideo.com desde cualquier navegador o aplicación móvil. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.